de la tarde de 52 minutos y nosotros seguimos aquí desde la plazoleta de San Francisco contándoles a todos ustedes lo que ocurre en la COP16. Les hablábamos hace unos minutos de todo lo que sucede en la zona azul con las negociaciones que se esperan ya se avance justamente en ese sentido en tener los resultados de todas esas conversaciones que se dan allá en la zona verde también con los emprendimientos y aquí en la plazoleta donde también ustedes encuentran emprendimientos a propósito me encontré con el señor Bigotes el encargado de este emprendimiento desde Ibagué que nos cuenta cómo se puede tener una arena para los gatos distintas hecha de cultivos de maíz son algunos de los emprendimientos verdes esos negocios verdes que ustedes pueden disfrutar si se vienen a dar un paseo por acá por la plazoleta de San Francisco pero también les hablábamos a ustedes de actividades culturales académicas y adicionalmente les hablamos de personajes de personas que se han dedicado durante muchos años a cuidar la biodiversidad de nuestro país es el caso de la chef Catalina Vélez que desde hace algunos años trabaja con esas comunidades del suroccidente del país para que cuidan digamos su ecosistema pero que también se han convertido proveedores de ella para realizar innovadores platos y además le apunta al desperdicio cero es decir aprovechar totalmente los alimentos les cuento en el siguiente informe cómo lo hace en la canoita venimos remando y a la ruta de piangua ya vamos llegando ella es Aura Nelly Díaz Moreno una piangüera que ha dedicado su vida a la recolección de la piangua en los banglares de Bahía Málaga su conexión con el territorio no es solo por el sustento que les brinda sino también por el compromiso de proteger este delicado ecosistema bueno Nelly usted es piangüera hace 40 años qué hacen los piangüeros los piangüeros lo que hacemos es sacar la piangua el manglar conservarla en una forma de que se saca como puede este es el molusco piangua y tenemos una regla que un piangüímetro donde medimos la talla de captura de 5 centímetros es la que recolectamos y la que tiene 4.5 hacia abajo la devolvemos al manglar esa es la conservación que hacemos los manglares eso por eso le iba a preguntar ustedes para ustedes por qué es tan importante cuidar los manglares porque es el sustento de mucha familia en el territorio Nelly forma parte de una red de proveedores de productos locales que trabajan con Catalina Vélez una chef caleña reconocida por fusionar ingredientes autóctonos con técnicas innovadoras en el caso de las comunidades siempre que conozco también entiendo muy bien cuáles son esos cuidadores porque no todas las comunidades cuida Catalina también le apuesta al desperdicio cero aprovechando cada ingrediente al máximo su enfoque respeta tanto el trabajo de la comunidad como el equilibrio del ecosistema que los rodea cuando hablamos de desperdicio cero es poder hacer que este por ejemplo este chontaduro termine usado el 100% es posible es posible de qué manera entonces por acá tenemos un plato que habla del putumayo del pie de monte amazónico usamos todos los ingredientes y lo que hacemos con este chontaduro son varios procesos el chontaduro se cocina después lo procesamos en este plato no hay humus de chontaduro pero hacemos humus de chontaduro las cáscaras se deshidratan para después poder hacer un polvo y parte del producto también se muele para hacer esta galleta lo que nos quedaría digamos que es la semilla cuando tiene porque a veces el chontaduro no tiene de semilla no yo me he comido hasta el coquito el coquito se come eso te iba a decir entonces ya quedaría solamente la fibra y digamos que eso puede ir a un compost sí absoluto para que todo desaparezca y tengamos esa circularidad que es cuando realmente estamos hablando de la protección del biosistema sostenibilidad alimentaria es más que un concepto para ella es una práctica diaria desde el origen de los alimentos hasta el momento en que los consumimos todo está pensado para tener un impacto positivo tanto en el planeta como en las personas